Y hubo un hecho lamentable, un niño de 10 años falleció y otra persona resultó lesionada tras ser embestidos cuando se conducían en una bicicleta sobre la carretera que conduce hacia Tecoluca en San Vicente. Dani Guarita, de nuestra aliada, nos tiene el informe. Los accidentes de tránsito siguen causando luto a las familias salvadoreñas que no tienen nada que ver con la irresponsabilidad de los conductores al volante. Este miércoles un menor falleció y otro fue trasladado gravemente hacia el hospital de Zacatecoluca cuando fueron embestidos por un auto tipo Pickup, quien tras cometer el hecho se dio a la fuga. Sí, al parecer a eso de las 18.45 horas ocurrió un accidente de tránsito sobre el kilómetro 79 de la carretera litoral Cantón San Ramón Grifal, Cacería El Playón, Tecoluca, San Vicente. En donde un vehículo, al parecer tipo Pickup, colisionó a una bicicleta en la cual se transportaban dos personas, de esas dos personas falleciendo una. El vehículo presunto responsable se dio a la fuga. Persona lesionada en el hospital de Zacatecoluca. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Al parecer, bueno, como era menor de edad, quien falleció fue Kevin Armando Romero Roque, de aproximadamente 12 años de edad, y Renberto Negemilla Romero Presa, de 22 años de edad, quien está lesionado en el hospital nacional de Zacate. Y es que en ese sector de la carretera los peligros son constantes debido a la poca iluminación o la excesiva velocidad con los que los automovilistas y motociclistas se desplazan. Podemos decir que es la segunda carretera principal a nivel nacional, la CA2, carretera litoral, en la cual, pues, transporta toda clase de vehículos. Entre estos tenemos pesados y vehículos que circulan a una velocidad, pues, inadecuada, podríamos decir, hasta cierto punto, ya que aquí en la zona tenemos señales verticales de restricción de velocidad a unos 50, 100 metros, que restringen a 25 kilómetros por hora. Les hace el llamado para que al momento de conducir lo hagan con todas las medidas de precaución necesarias, respetando los límites de velocidad y las señales de precaución, que es muy importante. Mientras tanto, las autoridades mencionaron tener las características del automóvil con la que se cometió el hecho. Esperarán dar con el responsable del fatal accidente registrado sobre el kilómetro 79 de la carretera litoral en Tecoluca, San Vicente. Con imágenes e informes de Dani Guarita.